Música Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más Te estoy queriendo tanto que no puedo yo vivir Te estoy queriendo tanto que no soy feliz y eres feliz ¿Qué pasa de ese rio que no queda lo que siente vos? ¿Qué pasa de ese rio que no pueda darse lo que yo no? Música Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor cambia su curso, daño a la acción Y es que el amor viene se va como la doctrina Y es que el grande debe ver el amor en cada fin amor Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor cambia su curso, daño a la acción Y es que el grande debe ver el amor en cada fin amor Y es que el grande debe ver el amor en cada fin amor Gracias por ver el video.